Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues todo llega, pero también todo pasa. Estábamos en Cuarema la Semana Santa, la Semana... Ya has visto, ha llegado la Semana Santa. Y ha pasado la Semana Santa. Y se vuelve a la actividad normal en casi toda España, porque hay seis comunidades que tienen hoy el lunes de Pascua, para ellos es día feriado. Pero, la verdad es que si algo ha habido en la calle ha sido gente. Bueno, en la calle, en las carreteras, en los lugares de ocio, en las playas, aquí y allá. Es decir, la gente se ha tomado esto muy a pecho, y la Semana Santa en particular. Oigan, las procesiones, confradías de toda España han tenido una afluencia masiva de personas. ¿Qué les voy a decir aquí, en Sevilla, además, con el santo entierro magno? Y la temperatura que está estos días haciendo, y que está haciendo prácticamente toda España, que son temperaturas casi de junio, con una preocupación severa, muy severa, en determinados territorios, por la sequía, en Cataluña, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Oigan, particularmente más hacia el sur de la península, el agua forma parte de relación directa, causa-efecto, con el PIB. Hay comunidades como la de Andalucía, que el sector primario tiene tanta trascendencia, que el hecho de que no llueva compromete el crecimiento de toda una comunidad. Y esto de que llueva o no llueva, en fin, el gobierno no tiene la culpa. La verdad que no, esto no es culpa de Sánchez. A algunos le gustaría culparle a él, pero esto no... Sí, otra cosa es que los diferentes gobiernos articulen la respuesta, hombre, que pueda paliar de la mejor manera la falta del líquido elemento. Ya veremos por qué las previsiones no son precisamente lagüeñas. Ahora, se habla mucho estos días, a cuenta de la Semana Santa, de la Virgen del Rocío, de Andalucía, en Cataluña, de un programa de TV3, en el que un par de malparites... Malparites, malparido. Para entenderos que es una frase, una expresión muy catalana. Graciosos oficiales del régimen, pues, hacían una especie de... ¿Cómo les diría yo? Bueno, sketch en el que la Virgen del Rocío disfrazaba a una actriz, imitando el acento andaluz y... Bueno, miren, no es más que... No tienen la intención, este par de individuos, TV3 en general, no tienen la intención de ser cómicos. ¿Por qué esto no era una gracia de humor inteligente catalán? Porque no lo es, no es gracioso. Es una simple exhibición del odio. De lo que son profesionales. Odio andaluces. Esto, si pudieran... Si pudieran juntar a los andaluces y meterlos en un campo de concentración, lo hacían, ¿eh? Vamos, no tengan dudas. Son profesionales del odio. Y bueno, y claro, y coger a la Virgen del Rocío, que es, por cierto, a muchos catalanes, muchos catalanes, sienten devoción por la Virgen del Rocío. Como dice hoy el maestro Burgos, y esto, ¿por qué no lo hacen con una Virgen vasca? Bueno, ya le digo, Malparitz está lleno el mundo, ¿eh? No solo en TV3. Vamos a ver, quedan 47 días para que los españoles vayamos a votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y esta mañana hay varios sondeos de los medios que nos sitúan sobre la situación política en el arranque de la precampaña. El PP es la primera fuerza para El Mundo y la Razón, los sondeos que han encargado estos periódicos, los de Facebook estarían cerca de los 140 escaños, con una ventaja de más de 40 sobre el PSOE. El país, que le ofrece mejores expectativas al PSOE, reduce la ventaja del PP a 122 sobre 109. Bueno, ¿qué es lo que indican en las encuestas? Que Sánchez pierde voto, pero pierde voto por los dos lados. Pero volvemos a insistir en que la fotografía corresponde a estos días. Oiga, de aquí a diciembre puede llover, bueno, ojalá lloverá mucho, pero pueden pasar muchas cosas. Y primero, el primer round en esa campaña electoral heterogénea de municipales y autonómicas, nos puede dar una idea o marcar algún tipo de tendencia. Pero bueno, nadie le anticipa que repita los resultados del 2019 o que pueda formar una macro coalición como la que formó. Porque los socialistas han perdido definitivamente uno de cada 10 votantes. Y tiene otros dos en riesgo. Mantienen una fidelidad de voto del 67%, la más baja de los grandes, pero que en cualquier caso a muchos les puede sorprender porque efectivamente con todas las barrabasadas que ha hecho este gobierno de pauperado en muchos sentidos de Sánchez, que mantenga el 67%, pues pueden verlo como una heroicidad. Y ahora hay que ver qué pasa con las terceras. ¿Quién es tercera fuerza? Si el margen es estrecho, en el caso de la fotografía, le repito, es de hoy, de estos días. Pero si se diera una situación así, ante un margen estrecho, ¿quién es la tercera fuerza? Es muy importante. Si es Vox o si es esta cosa de Yolanda Díaz. Para el mundo y el país, Vox baja. Poco, pero baja. Estaría por encima de los 40 escaños. En La Razón pronostican que podría repetir los 52 que tiene. Y en cuanto a Podemos y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz es más farragosa la cuestión. Porque el mundo ha hecho dos proyecciones. Una con hipótesis de que por fin concurran en una candidatura de unidad y otra en la que fueran dos candidaturas distintas. En este último caso, podría convertirse la tercera fuerza política con el 16% de los votos frente al 13 de Vox. Y eso les podría poner, según los son de oro, 45 escaños. Pero seguiría, en fin, vamos, sin ser dilema, sin ser el definitivo. Porque en cualquier caso, lo que dicen las encuestas es que el auténtico dilema en las próximas elecciones generales no va a ser elegido entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz frente a Feijo y a Bascal. Que ese es el marco que pretende imponer Moncloa. Y que además repiten todos sus palmeros mediáticos, los portalitos de Belén, etcétera, etcétera. Ese no es el dilema real. La elección de verdad es Pedro Sánchez, Junqueras y Otegui. Junqueras y Otegui. Frente a Feijo y a Bascal. Y Sánchez y Yolanda, el Pedro Yolandismo, etcétera, etcétera, como hoy escribe Peláez en ABC, no llegan de lejos a tener una mayoría suficiente para gobernar. Incluso Feijo en solitario podría superarles a ambos si se le dan bien las cosas. Por eso es engañoso y farad mirar solo a Yolanda Díaz e ignorar los auténticos socios necesarios para Sánchez, que esos son Esquerra y Bildu. No lo olviden ustedes. Bueno, y el día de hoy tiene varios nombres propios. Uno de ellos es John Ramm, ¿no? Por esto del golf, ¿verdad? Como escribió aquel, el golf y la madre que lo parió. Yo les confieso que de golf no he cogido un palo en mi vida. Y me produce una atracción, una curiosa atracción, el fenómeno del cincuentón que coge por primera vez un palo y ya solo sabe hablar de golf. Y de estrategias de golf. Y por aquí el golf y por allá. Y se lo pasan en grande. Bueno, pues este hombre ha conseguido la victoria en el Masters de Augusta. Su chaqueta verde. Y es el español, el sexto Master de Golf español después de Ballesteros o Lazábal, Sergio García y así. Así que, enhorabuena.